¡Ay, te amo! ¡Te amo, te amo, te amo! Me gustas. Me gustas, amore. Mira, para que sepas, hoy vamos a hablar de algo porque ríes. Porque no estás conectado. Porque me da risa que tú dices, te amo, me gusta, y yo simplemente no... No digo nada recíproco, yo así, yo... Excelente sentimiento. Excelente... Excelente feeling. Excelente servicio. Y que sigue así, sigue así. Nunca cambies. No te detengas. Prométemelo cambiar. ¡Mango! ¡Mato de mango! ¡Toma, mamá! ¿Cómo dice él? Quisiera ser una mosca para pararme en ti. ¡Mánico, qué bicho tan icónico! ¡Qué ladilla! ¡Lo amo! Yo no sé mucho de física, ni aviación, ni nada, pero eso no es como... Eso no genera como... Sí, me imagino que tú manejas todo el tema. Increíblemente. ¿Qué duda tienes? Eso no genera como una vaina de succión. Estando en el... Allá arriba. Eólica. Eólica es la energía del aire, Santi, sí. ¡Ah, qué buenísimo! ¡Buenísimo dato, datazo! Vacío. Me imagino que tenían vacío, ¿no? Yo me imagino, pero eso no... Es que en las películas cuando algo se abre, empiezan a volar las cosas en ese hueco. Entonces se chupan los teléfonos. ¿Sabes? No sé si eso sea verdad. Hablando de... Hablando de maletas. ¿Qué meterías todo en maleta usualmente? Aparte de una patica de jamón. ¿Qué te llevarías todo en una maleta? O sea, ¿para qué son las maletas? ¿Para llevar merch a Venezuela? O sea, sí, pero el merch, ¿qué es? ¡Ropa! Ah, ¿viste? ¿Te gustó? ¿Disfrutaste? ¿Vacilaste? Coño, estuvo bien dinámico, te digo. Estuvo bien dinámico en el minuto casi 18 del episodio. Somos nuestros propios jefes. ¿Quién no quiere unos cuenticos antes, marico? Nos estamos poniendo al día. Hay muchísimas cosas que no están in en el fashion, pero ¿sabes qué? Está demasiado out en el fashion, Santiago. Out. ¿Hacia afuera? Out. O sea, no aquí, sino hacia allá. Y que tú. Out. Out. Perdón. Tú en casa que no estás en Patreon. Eres tú quien está afuera de la rumba. Eres tú a quien nos vas a jantar un local. Eres tú el que como no está en Patreon, no va a poder comprar entradas de primero un show de nosotros y te vas a quedar afuera del auditorio llorando. Y yo no quiero que tú llores, porque a mí el ya un tema ocasiona dolor en el corazón. ¿A ti qué te ocasiona? Tristeza, mal augurio, desgracia, odiosidad. No me gusta, pero ¿sabes qué me gusta? Que te metas en patreon.com slash ni me la dilles. Metas tu tarjetica, tling, 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 y pagas cinco dólares al mes para tener un episodio extra a la semana. Perfecto. Cuatro al mes, cincuenta y dos al año, y más de ochenta que no has visto. Sigue usando tu skinny y no estando en Patreon. Eres un perdedor. ¡Lo dije! ¡Quítate los esquines! ¡Chao!